¡Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes! La verdad, muy, pero muy buen día. Bueno, ayer, finalmente, los gobernadores reunidos en plenario sacaron un comunicado diciendo que querían unidad, que querían listas únicas, ¿no? Digo, y vamos camino a eso. Listas únicas, hechas de arriba para abajo, apatadas en el culo, poniendo a los amiguitos del poder, cercenando todo tipo de representación y participación protagónica del pueblo peronista. Eso. Lo dije acá hace meses que vengo diciendo lo mismo. No, no, vas a ver que Scioli, vas a ver que... No, muchachos. No, eso están peleando para ir en la lista única, no para democratizar el movimiento, que son cosas muy distintas. Ahora eligen perfiles, ¿no? Eligen una manera de construir, de ser, más apretando a lo bestia. Él y sus interlocutores, como Camila Moró, ¿Carmela es? Carmela Moró, ¿no? Y probablemente esté ahí, en la cabeza del armado. Ahora yo, sinceramente, les pregunto, y me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Scioli, Massa, Larreta, Bullrich, Macri? Un poquito más acá, un poquito más allá, pero todo eso es centro-derecha, todo. Centro-derecha, lo bestia. Con un energúmeno como Milley, en la extrema derecha, hablando de la libertad y diciendo que te va a sacar el Estado, lo va a hacer mierda el Estado, que va a eliminar todos los derechos laborales, que eso que los negros quieren, jubilación, aguinaldo, eso es una mierda, vacaciones. Se acabó con eso, porque viene la libertad ahora, ahora viene la libertad. Entonces cuando hay una libertad, no hay Estado, no hay derechos laborales, no hay más planes sociales que se caguen. ¿Cuánto quedan afuera? ¿Eh? El 50% que se caguen, que miren con la nieta contra el vidrio. Y las jubilaciones desde ahora, todas privadas. ¿Qué es eso de darles, regalarles plata cuando son viejos? Y hay gente que va a votar eso, ¿eh? Vos tenés los 250 medios hegemónicos del grupo Clarín, de Macri y de Magneto, que son grandes productores de basura. Son grandes productores de basura. ¿No? Y hay gente encerrada en su casa, en su micromundo, mucho enfermo del bocho después de la pospandemia, que compra basura, come basura todo el día. Están con la Nación Má, con TN, todo el día comiendo basura. Ayer pasó una vieja por la avenida Rivadavia y me dice, ¡ladrón, ladrón, delincuente, ladrón! Yo, señora, yo no tengo una sola causa de corrupción. Todas las causas que he tenido y por las cuales he estado preso es por la protesta social, pero de corrupción, de choreo, ninguna. ¿Estamos? Todos los que estamos en el campo nacional y popular somos ladrones. Y los que se chorearon la Argentina Macri, ¡160 causas penales! ¿O que la tengo que resucitar al sin argumento, traerla, y que nos recite una por una las causas penales? Algunas famosas, mundialmente, Odebrecht. Panama Papers. Ahí está Macri. ¿Vos viste que a alguien le tocara un pelo alguna vez? Yo marché a una comisaría porque asesinaron cobardemente a un dirigente social y me comí cuatro años preso, muchachos. Y no hice nada en la comisaría. ¿Estamos? Esta es la Argentina que quiere en eso. ¿Saben qué tiene que elegir? El 23 de octubre, ahora el 20 de junio, la semana que viene, inauguran el gasoducto Néstor Kirchner, que significa una entrada de guita descomunal. Gas, litio, commodities por la nube. Volvemos a ser un país rico. entonces la pelea es ver quién se va a quedar con el país rico. ¿No? Los que representan Milley, los que representan Macri, 200 familias oligarcas, hijas de mil putas, que esquilmaron este país durante 200 años, o los trabajadores, la clase media, los sectores más humildes. ¿Estamos? Más fácil para mí era pelear mi carguito en un lugar determinado. Nada, muchachos, es hora de luchar, hora de pelear, hora de un enloquecido amor por la patria y por el pueblo. Votá Moreno presidente del IA gobernador. ¿Estamos? Dos tipos que van a dejar la vida por defender tus intereses. Moreno el último que tuvo en jaque a todas las corporaciones, al que tocaba un precio de la economía, le cortaba la mano y la yugular. Y este humilde negro que metió muchas discusiones, ¿no? La de la tierra urbana, la de los pobres y el trabajo. Me encantó ver una miniserie ayer, véanla, dice, qué sé yo, cómo será. Una miniserie que se llama Diciembre 2001. Todavía no nos morimos y ya empiezan a hacer películas. ¿No? El otro día un boludo me decía que además es un conocido este encuestador de la Argentina, ¿no? Me dice, ¿y vos? ¿Vos vas a enfrentar a Kicillof? ¿No? Digo, sí, ¿por qué? No, ¿y con qué vas a enfrentar a Kicillof? ¿Vos qué méritos tenés? No, ninguno le digo. Ningún mérito. Ahora, te puedo asegurar que si yo soy gobernador, el conurbano no va a ser Rosario, ¿eh? Y vamos a volver a vivir en paz. Te lo puedo asegurar. ¿Estamos? Que tengas buen día y como dice Eli, deciles que sean muy felices. La verdad, que seas muy feliz. ¡Gracias!